Buenas noches, ¿cómo le va? Volvemos a la pantalla del canal con otra propuesta más de Chaco Espectáculos. Hoy, con más música que nunca y muchas propuestas para salir. En el día de hoy, que todavía hay tiempo para armar una agenda, para mañana domingo y por supuesto también para la semana que viene. Todo esto, ya sabes, lo puedes revivir a través de internet en www.chacoespectaculos.com.ar En el mes de enero habíamos hecho una invitación y una propuesta formal al amigo Armando Córdoba, que había viajado él a Cosquín con la Chacarera del Monte. En su momento él no tenía el material, ahora lo consiguió. Es por ese motivo que hablamos con Marcelo Córdoba para que nos cuente su experiencia arriba del escenario. Y tenemos una buena noticia para usted. El espectáculo de la Chacarera del Monte, el mismo que se vivió en Cosquín, va a estar presente acá en la Peña Nativa Martín Fierro la semana que viene. Bueno, la verdad fue una experiencia única. Con 19 años de edad, pisar el escenario mayor de Cosquín me trajo muchas alegrías, muchas experiencias que uno va recorriendo en el camino. Y bueno, como cualquier cantor quisiera estar en ese escenario, yo tuve la posibilidad de estar y mostrar lo que humildemente venimos haciendo hace 8 años con la música y con el folclore nacional. Bueno, de arriba del escenario, dentro de la obra Chacarera del Monte, presenté una canción que largamos en el primer trabajo escográfico, Canta Hermano. Es una canción que refleja y reivindica un poco a los pueblos originarios de nuestra provincia. Monte, río y tierra, caza y pesca buena, eso era mi Chaco, antes de las guerras. Luego vino el blanco, con su nueva lengua, sin ningún permiso, se internó en la selva. La Chacarera del Monte va a revivir su mejor momento en la peña nativa Martín Fierro, luego de su paso por Cosquín 2011. Es un buen momento para participar y acompañar a toda esta delegación que representó a nuestra provincia y en especial al noroeste impenetrable del Chaco. La Chacarera del Monte es un ritmo autóctono de la zona del oeste impenetrable. Se realizaron estudios e investigaciones de tipo histórico y técnica que desembocaron y concluyeron que este ritmo autóctono del oeste impenetrable chaqueño es autónomo, nos corresponde, nació dentro del territorio provincial. Además cuenta con la declaración de patrimonio cultural del Chaco por ley provincial 6294 del año 2009. También tiene reconocimiento nacional a través de un dictamen de Zaday, Buenos Aires, donde la reconoce como nuevo género musical nacional. El día viernes 18 de marzo reviviremos todos esos bellos momentos que pasó la delegación del Chaco en Cosquín en la peña nativa Martín Fierro con la presencia de los changos de la valle, Marcelo Córdoba y bailarines del oeste impenetrable chaqueño, de Juan José Castelli y Miraflores. También estarán como invitados especiales los Crespines. Va a ser una noche muy particular para poder compartir entre todo este nuevo género musical que es del Chaco y nos pertenece. Bueno, por todo esto los invito a compartir una noche muy especial el día viernes 18 de marzo a partir de las 22 horas con la Chacarera del Monte Bautismo Cosquín 2011. Llora su sangre el quebracho al sonar un acordeón balar de haciendas vagualas en el grito del corredor de donde vienen tus ecos de que montes tu dulzón te bailaron mis abuelos Chacarera, Chacarera de mi flor Promesa cumplida, ahí está, el espectáculo lo puede revivir, ya sabe la próxima semana allá en la peña nativa Martín Fierro. De la música vamos a pasar a una muestra fotográfica. La propuesta está en la Casa de las Culturas, en el tercer piso en un salón realmente magnífico, es una exposición fotográfica llamada 200x200. ¿Saben qué es lo interesante? Es que son todas fotografías de escritores, de todo el mundo inclusive de Chaco, como de Mempo Giardinelli o de bien de Donaledo Luis Meloni. La propuesta está habilitada para que ustedes vayan a visitarla y conocerla. Resistencia tiene historia y ha tenido muchos ciudadanos que han ocupado un lugarcito en parte de esta historia. Gran parte de estos resistencianos fueron compilados en un libro a través del escritor Rolly Pérez. ¿Cómo se llama el libro? Resistencianos. Les presento este libro y les presento la nota con Rolly cuando lo hicimos en la Feria del Libro. Sí, la verdad es el tercer libro que presento en la Feria del Libro. Presenté el libro en la Feria número 9, en la 10, y en la 11 presento el libro Resistencianos, Personajes de la Ciudad. Son 300 personajes de la ciudad de cuando empieza la ciudad de Resistencia, desde el año 1878 o 1872, cuando empieza con Ronel Ávalos, y es el primer personaje antes de que exista Resistencia, y que tenía un obraje a la altura del triángulo, donde hay un monolito que lo conmemora. El que lo ataca es el cacique Leoncito, que tiene un malón de indígenas Vilela. De ahí viene el nombre de Resistencia, porque resistió 15 días al ataque del malón, el coronel Ávalos. Y esos son los dos primeros personajes del libro. Hasta hoy llegamos. Y la recopilación es recorrer o buscar en el archivo histórico. Bueno, el libro lo van a adquirir en la librería La Paz. Es un libro sumamente voluminoso, tiene mil páginas, donde existe un glosario, donde figuran, aparte de los personajes, todos los personajes que se nombran en el libro, todas las... toda la gente que nombra el libro existen en el glosario. Lo que quiero contar son anécdotas de los personajes, o qué es lo que hicieron, o qué es lo que hacen. No algo que... Por supuesto que está ordenado de una manera cronológica, cuándo nació, dónde nació, por qué está... Pero qué es lo que hacen y qué cuentan de Resistencia o de esta ciudad. Final del primer bloque. Quedáis allí. Ya volvemos con más Chaco Espectáculos y esta propuesta cultural que aparece todas las semanas en Canal 9. Bacán 3. Delivery de alimentos para su mascota. Pague en su domicilio o trabajo con tarjeta de crédito débito. Bacán 3. www.chacoespectáculos.com.ar Diario de eventos. Indie Audio, Avenida Belgrano 735. La princesa, panadería y confitería. El deleite de tu paladar. Las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida. Bacán 4. Delivery de alimentos para su mascota. Pague en su domicilio o trabajo con tarjeta de crédito débito. Bacán 4. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!